hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de conectando mi país y pues en este día hemos venido a grabar aquí carretera hacia pulo yo por ahí no pasa y pues muchas gracias por estar viendo mis vídeos les pido unas disculpas a todos mis suscriptores no he podido subir vídeos ya que unos días estuve malo de salud otros días también la cámara no me funcionaba así es que por eso no pude estar grabando los vídeos pero ya esperamos que de ahora en adelante si voy a poder estar grabando los vídeos para ustedes así es que nos hemos venido aquí a grabar le miren aquí estamos en la calle que va a uy que va hacia pulo miren pero ahorita venimos como bajando así es que aquí estamos ahorita les voy a enseñar algo que ustedes quizás ya lo han visto cuando han pasado para pulo y los que no es lo que por lo menos no viven aquí en el país verdad sino que en el extranjero así es que les voy a enseñar este vídeo de un barco así que comenzamos el vídeo amigos pónganse cómodos y así es que empezamos ahora sí viene lo chido bueno amigos aquí vamos caminando miren vamos hacia la carretera hacia el turicentro de apulo así que aquí vamos ahorita nosotros y ya casi vamos llegando al objetivo miren a donde yo les quiero enseñar y cuando usted camina que va hacia el turicentro de apulo que ahora se llama vía vela verdad que se llamaba apulo mamá así que ahora le han puesto vía vela pero este barco que está aquí que ya lo van a ver bien antes como esto todo esto miren estaba lleno de monte entonces y como hace poco habían los estaban los juegos centroamericanos y aquí también habían competiciones por eso es que vinieron a chapadar miren a cortar todo lo que es el monte y miren hoy sí se alcanza a ver miren hoy si se ve cuando usted camine por aquí o pase por aquí mírame esta es la carretera que conduce hacia el turicentro allá al fondo se ve el lago ya vamos a ir a mostrarles también el lago miren aquí está miren vaya amigos miren aquí está el barco aquí la verdad no sé qué es lo que quisieron hacer si alguien si alguien sabe qué es lo que era por aquí miren tal vez nos puede decir ah pero mira que hay unos delfines miren ahí está como un tiburón ahí está miren y aquí está el barco miren ahí se lo voy a enseñar bien ahí está vamos a ir a explorarlo la verdad que este cuando cuando había más delincuencia pues no sé la verdad que era verdad ahí pero vamos a ir a explorarlo y vamos a darle también una información que tenemos vaya miren ahí tenemos de este lado del barco miren ahí está la proa ahí está cabalito vamos a ir a ver a ver a ver que si no le sale una culebra por ahí así es que vamos a empezar a caminar y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí quizás era una tipo fuentecita miren vamos a caminar para ver cómo está ahí adentro en el barco es así que pasan bastantes carros miren quizás van a turistear así que vamos a meternos nosotros aquí a ver qué hallamos a ver si no le sale una culebra por ahí vaya miren la verdad que es grande 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 yo antes había solo pasado así por la calle pero no había visto no me había nunca había me había metido aquí bien la verdad que sí es grande la verdad que sí es grande ahí está vamos a seguirnos metiendo miren aquí estamos ahí no nos caemos ya habían estado ustedes aquí adentro en un barco verdad que no vaya aquí ya los los traje aquí adentro del barco bueno vamos a ver cómo está aquí también no hay nada mucho que ver vamos a subir la grada aquí uy qué feo está aquí qué feo está aquí miren es grande grandísimo este barco miren ahí para que se sienten ve la verdad que sí es está bien grande este barco aquí hay más vamos a hacer por aquí por qué no voy a hacer por aquí no voy a hacer creo que mire hasta ahí arriba miren cómo llega hasta ahí arriba miren miren wow sí que grande este barco aquí hay más aquí hay más aquí hay más para adentro miren ahí aquí me imagino que era alguna no sé ahí aquí miren vamos a subir vamos a ver qué aquí estamos arriba también allá hasta la calle aquí está el barco y vamos a seguir caminando hoy sí vamos a bajar vamos a ver hasta dónde llegamos solo que no los vayamos a espinar suficiente aquí se puede meter para acá miren y aquí vamos a subir vamos a llegar hasta aquí arriba miren aquí está entre medio del de todo esto está este vaya miren aquí llegamos a la popa porque adelante creo que es la proa y esto ya de último es la popa si está alto y si es grande la verdad y aquí ya no continúa porque aquí ya hay como como ya tierra ya todo esto entonces aquí es miren este es el barco que está aquí en la carretera a Apulo al lago de Apulo así es que vamos a bajarnos ahorita y les voy a dar un dato informativo bueno amigos y como un dato informativo de este barco pues lo que he recopilado de las informaciones que investigue investigue pues este barco se dice que primero era un restaurante como en el año de 1970 por ahí fue un restaurante y se dice que el dueño de este barco era no sé si era un chino o un japonés pero era el dueño de este barco entonces como en el año de 1970 era un restaurante después cuando quedó abandonado una iglesia lo tomó para venir a hacer este aquí unos cultos entonces para niños pero después volvió otra vez a quedar abandonado quizás por lo mismo de la delincuencia aquí en El Salvador entonces ahorita si está abandonado este barco entonces como les digo este barco según informes era de un chino o un japonés y en el año de 1970 era un restaurante que quedaba aquí en carretera hacia el lago de hilopango así es que ese es un dato que yo les tengo espero que les haya gustado este dato también se hayan informado un poquito o si usted sabe un poco más de este barco también ahí comentenmelo y déjenme los comentarios ahí que si usted sabe quién era el dueño de este barco y que este mosquito que anda por aquí me anda molestando así es que vamos a seguir y casi vamos a terminar este vídeo vamos a seguir tomando aquí unas imágenes para ustedes así es que continuamos con el vídeo vaya como les digo aquí está la calle que conduce de aquí es donde viene este que va para el lago aquí está la bajadita hacia el lago de hilopango miren allá está miren ya llegamos aquí miren aquí vamos a poner esto ya ya viene el buque entonces aquí estamos miren esta es la quince bueno aquí vamos caminando solo les voy a enseñar lo que es el lago porque les dije que se los iba a enseñar desde aquí desde aquí arriba así es que aquí voy ahorita a enseñarles el lago como está como se ve así es que cuando llegue ahí se los voy a enseñar vaya aquí nos vamos a cruzar o lo vamos a ver que no venga nadie no venga un carrito por ahí vaya miren allá está el lago miren como se ve de aquí así es que mis amigos con esta me despido muchas gracias por haberme visto el video gracias por quedarse hasta el final y pues nada más que los pidiéndole a los que son nuevos los que me están viendo por primera vez si no se han suscrito al canal pues los invito a que se suscriban y pues es completamente gratis gratis regálenme un like también si les gustó el video para que youtube lo siga mostrando a más personas y pues sigan viendo miren la belleza de aquí de El Salvador así es que me despido amigos y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!